La fracción legislativa del Partido Acción Nacional presentó en la sesión ordinaria, a la 63ª legislatura, la iniciativa para declarar el Teatro Regional Yucateco como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán, la cual se generó a raíz de la solicitud planteada por los hermanos Mario y Daniel Herrera Casares, que caracterizan a los cómicos regionales Sereco y Nohoch, su padre el actor Mario Herrera Flores, Mario III y un grupo de artistas. Al hacer uso de la palabra en la máxima tribuna, la diputada Manuela Coconvolio destacó la importancia de recuperar nuestra esencia como yucatecos a través de los usos y costumbres, de nuestras tradiciones, de los eslabones de nuestra cultura, así como del español yucateco, es decir, la combinación de coloquialismos castellanos con acento maya. Se declara al Teatro Regional Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán. Artículo primero, se declara al Teatro Regional Yucateco Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán. Artículo segundo, para los efectos de este decreto, se considera el Teatro Regional Yucateco como la ramificación del teatro de habla española que surge a inicios del siglo veinte. Algunos de sus elementos característicos son la sátira, el uso del bagaje cultural regional, los usos y costumbres de origen maya, así como el español yucateco formado por la combinación de coloquialismos castellanos con acento local. En su turno, la diputada Fabiola Loesa Novello entregó una iniciativa para la creación de la Ley Estatal para el Desarrollo y Protección de las Mujeres, jefas de familia del Estado, con el fin de fomentar el empoderamiento de la mujer como jefas del hogar con medidas económicas gubernamentales. Establecimiento de condiciones ópticas, óptimas para que las mujeres jefas de familia cuenten con herramientas y programas acordes a sus necesidades y las de su familia. Puedo decir que esta ley, más que ambiciosa, tiene el firme deseo de impulsar el bienestar en miles de mujeres yucatecas que son jefas del hogar y no tienen sustento ni ingreso alguno. Ya varias entidades cuentan con un marco similar en pro de las madres de familia como Sonora, Morelos, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Colima y Michoacán de Ocampo. Este congreso, con una mayoría histórica de mujeres, reúne las condiciones perfectas para hacer posible que Yucatán se una a dichos estados en la ampliación de los derechos socioeconómicos de las jefas de familia. Gaspar Quintalparra hizo uso de la palabra para presentar la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado para ampliar materias artísticas en el nivel medio superior con el fin de ampliar el interés de los jóvenes en las artes y posicionar a Yucatán como semillero artístico y cultural. Presiona a la Ley de Educación que deban contemplarse en los planes de estudio del nivel medio superior el desarrollo de conocimiento y capacidades para el ejercicio profesional de las artes, así como que el Poder Ejecutivo Local considere dentro del presupuesto ampliar la contratación de docentes en materias artísticas y culturales y dotar de infraestructura y materiales a las instituciones de educación media superior estatales que contemplen dentro de su oferta académica este tipo de perfil profesional o vocacional en las artes. Compañeros y compañeros diputados, sentemos las bases para que nuestro sistema educativo permita el desarrollo de las y los artistas que nos representen y dignifiquen a nivel local, nacional e internacional. comunicado siempre informado tú eres el medio que me hace definit a a a a a Puede que este punto con X